Buenos días, un saludo muy especial para todos los aficionados de ciclismo y bueno hoy afrontar la cuarta etapa, pues por lo que vemos tenemos un día muy bonito, esperamos pues que todos nos está muy bien, hacer una gran labor, una gran labor de trabajo y darlo pues todo pues como siempre hemos venido trabajando, creo pues de que hoy es una de las etapas duras de la carrera y esperamos pues ir bien, sentirnos bien y hacer un trabajo muy bueno. Gran experiencia estar aquí por primera vez correndo el Tour de Utah, pienso pues que para ser un corredor tan joven, estar aquí se siente uno muy satisfecho pues del trabajo que hace y la labor que hace con el equipo, entonces pienso que he estado contento y he estado pues motivado y siempre con las ganas de darle a toda por el equipo y pues compañeros si te da el trabajo. Un saludo muy especial para todos, para la gente de mi pueblo, de Estupida Caldas, para todos mis amigos, todos los que me siguen, los que me apoyan, para mi familia, para todo en general. Y no, igual aquí seguimos luchándola y vamos a terminar hasta el final dándola toda. Bueno, realmente bien el resultado pues ha sido bueno, esperamos un poquito de más dureza en el segundo premio de montaña que trabajamos para seleccionar un poco el grupo, pero bueno al final ha llegado todo el grupo aquí y en general pues ha sido una excelente carrera todos los días, el equipo ha trabajado muy bien y ha estado muy cerca a la victoria, no hemos tenido la suerte de encontrarla, pero poco a poco el equipo se encuentra muy bien y vamos, seguimos trabajando en ello y seguimos buscándola. Las últimas, sobre todo dos etapas, son las etapas de montaña duras, esperamos tener el día justo y trabajar bien y esperamos hacer una gran labor y ojalá podamos obtener una victoria. Sí, muy buenos días. Primero que todo saludar a toda la afición del ciclismo en Colombia. La verdad venimos con mentalidad de ganadores, hoy intentamos de llevar a Ávila lo más cómodo posible para llegar con todas las fuerzas aquí al sprint. Intentamos de poner un poco de paso fuerte en el segundo premio de montaña, a ver si podíamos eliminar algunos embaladores, pero bueno, al final había mucha bajada entonces lograron entrar en un grupo y bueno, al final había la suerte muy bien en España. Nosotros, bueno, esperando las etapas del sábado y el domingo que suben montaña, en las aguas y duras, y me parece que estén en una muy buena condición y esperamos hacer una clasificación en general. El equipo está muy bien, todos estamos en una buena condición. Lo importante para pasar estas etapas que son un poco peligrosas y bueno, llegar con las fuerzas necesarias para pasar el sábado y el domingo y lograr atacar en la montaña.